Muy buenas noches, como están nuevamente con ustedes, todos los educadores apasionados de Bolivia, junto a la comunidad de educadores Google Bolivia, las redes docentes de Latinoamérica y el Caribe, Google Earth Education Experts, gracias a la colaboración del Ministerio de Educación de Bolivia, a lo que es las direcciones departamentales de educación, a la Universidad Juan Miguel Cesaracho, a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, a la Universidad Autónoma del Beni, a la Universidad Amazónica de Pando, a Andecop, a Editorial Hoguera, a todos ellos muchísimas gracias siempre por su colaboración. Recuerden que estamos en la fase de Soy Educador, del programa Educador Digital, como todos ustedes saben, este programa es totalmente abierto y gratuito, no necesitan registrarse ni inscribirse, solamente participar y realizar el proyecto. ¿Dónde está el proyecto? En la sección, en la página web de programa.ggbolivia.org, como les vamos a mostrar más adelante. Recuerden que para hacer sus preguntas, el enlace es gg.ggsoyeducador4. Nos está también colaborando, como ayer han visto, Aurum, la empresa pública del gobierno sobre computadoras de ensamblaje, la fábrica de computadoras, Aurum. Bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante que mostrarles, el tema es objetos virtuales de aprendizaje. Estamos junto a Franz Viraca y a Antonio Canedo de Pando, Franz Viraca de Cochabamba, quienes nos van a estar acompañando en el día de hoy con el programa, bueno, con el tema de objetos virtuales de aprendizaje. Muy buenas noches, Franz, muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches, estimados asistentes. Bienvenidos a esta nueva sesión. Como siempre, gracias por el ánimo, por la actitud de acompañarnos, de seguir queriendo aprender y conocer más cosas. Cada día se pone un poquito más interesante estas sesiones. A mí en particular me ha llamado la atención el título, así que no voy a perder ni un segundo de lo que van a exponer. Gracias, José. Muchas gracias, Franz. Antonio. Sí, muy buenas noches. Un placer compartir en este momento con todos ustedes, José, Franz, y bueno, agradecido también por la oportunidad de dar a conocer nuestras inquietudes y algo que conocemos, que estamos manejando y que como comunidad en el último tiempo se viene potenciando y espero proporcionar buenas ideas para toda la comunidad educativa del país. Muchas gracias, Antonio. Sí, realmente esperamos de que esto les vaya sirviendo. Es importante entender de que hemos tenido ya tres fases. Lo que es el soy principiante, donde hemos ido viendo herramientas para trabajo en la nube y de forma colaborativa. Hemos visto lo que es desde el trabajo colaborativo con Google Drive, con documentos, con presentaciones, con hojas de cálculo. También hemos visto cómo hacer encuestas de forma fácil, también evaluaciones, cómo manejar nuestro Google Classroom con esas mismas herramientas. Y también, obviamente, ya hemos visto la segunda fase, en la que hemos visto otras herramientas, en las que hemos visto para gamificación, hemos visto interesantes temas. Y esta fase en la que estamos abordando un poquito más temas un poco no tan prácticos, como sí, como el manejo de algunas herramientas, pero muy importantes para que ustedes hagan un uso efectivo de estas herramientas. Justamente en el proyecto te pide que hagas elementos de aprendizaje, objetos de aprendizaje, recursos de aprendizaje, que aporten a tu clase en lo que es la clase virtual. Entonces, yo les voy a compartir mi presentación y donde voy a empezar a hacerlo. Lo voy a hacer de forma muy rápida, pero recuerden que esto queda grabado y aparte van a tener también el contenido. Ya les hemos enviado un blog también, donde está el contenido de ejemplo de algunos objetos virtuales, tanto hecho uno en blog como en Google Live. Les voy a pedir siempre a los que están presentes en la sesión, sus micrófonos. Bueno, ¿cómo definimos el aprendizaje en el siglo XXI? Lo importante es saber, porque esto es lo que justamente nos empuja a donde estamos ahora, al aprendizaje en el siglo XXI, el aprendizaje tradicional. Siempre estábamos antes centrado en los contenidos, era uniforme, rígido, altamente estructurado, centralizado, de una naturaleza competitiva, académico, curricular, memorístico, reproducir información era lo que se podía, y eso era como fracaso, miedo de experimentar, fuera de los parámetros dados, es decir, era castigado el fracasar. En el aprendizaje en el siglo XXI hay unos nuevos paradigmas, nuevas reglas. Está centrado en el estudiante, basado en proyectos, personalizado, se puede hacer una personalización, es flexible porque puede usarlo desde donde esté, de naturaleza social y colaborativa. Importante este punto, porque un curso, un recurso, y ahora justamente con estas herramientas, que son las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, que son las formas de comunicarte, eminentemente son de naturaleza social y colaborativa, es decir, más de uno, entre dos, entre tres, y es algo zetador, es contextual, realista, auténtico, se puede usar la gamificación, cuestionarios para crear conocimiento, experimentaciones, ores como oportunidades de aprendizaje, soluciones de problemas, ¿no? Esta es una propuesta de diseño de metodología y la colaboración de lo que son los MOOCs, cursos masivos abiertos en línea. Es importante entender de que esto siempre está enfocado a las habilidades para la vida. En esta matriz mostramos las habilidades para la vida, que es colaboración, comunicación, empatía, reflexión, solución de problemas, ciudadanía global, pensamiento crítico, creatividad y resistencia. Se preguntarán por qué esta matriz, porque los nuevos roles del educador deben centrarse en profundizar y potenciar estas habilidades en el estudiante, apoyado, obviamente, de otros contenidos que siempre los manejábamos, pero ahora los podemos hacer de forma diferente y rápida. Competencias digitales en la dimensión social, en la dimensión personal, en la dimensión de gestión del conocimiento. Ahora todo debemos compartir, la misma comunidad entre sus valores está aprender, compartir, inspirar y fortalecer. Entonces, entre eso está siempre compartir contenido, crear contenido, el estudiante es un creador de contenido, es un comunicador efectivo, es filtrado y selección de contenido. Hay que saber filtrar la selección, esto ya hemos hablado mucho, y esto obviamente en la dimensión social estamos hablando de redes sociales, de autopresentación, de transliteración, de gestión de identidad. Tenemos que hacer una gestión de identidad. A muchos no nos gusta mostrarnos incluso, pero ahora es eminentemente importante el que el estudiante te puede encontrar en las redes. El aprendizaje en la red tiene una fuerte dimensión social. El diálogo e interacción con personas, recursos y artefactos. Todo el tiempo se está haciendo interacción. Eso genera una gran variedad y diversidad de procesos interactivos, experiencias y reflexiones. ¿Por qué le ponemos esto? Porque obviamente eso es lo que debemos tratar de lograr con los objetos que nosotros vamos a crear, los objetos de aprendizaje que nosotros vamos a crear. Ayer se ha visto ingeniería instruccional, y ahora justamente vamos a ver un poco cómo podemos diseñar esos multimedia, que es parte de lo que es la ingeniería instruccional. Y para eso necesitamos apertura y transparencia. Ahora, una tendencia es que los cursos son abiertos, los recursos educativos son abiertos porque los compartes. Ya no es el profesor que forjaba con papel madera su libro para que sus estudiantes no sepan qué libro era, porque ese era su know-how. No, ahora es todo abierto, todo colaborativo, desde los cursos, los recursos, las prácticas educativas son abiertas porque el aprendizaje es el set. ¿Qué entendemos entonces por tecnología educativa? Importante esto, la tecnología educativa es el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el desempeño mediante la creación, uso y gestión de procesos y recursos tecnológicos apropiados. Algunos nos van a empezar a decir, no, pero que la tecnología, pero antes de decir cualquier cosa, tenemos que entender desde la historia de la tecnología educativa. No estamos hablando de la tecnología que ahora conocemos o la que viene a futuro, sino también tenemos que entender la que, de dónde ha comenzado todo y qué decíamos, qué conocíamos como tecnología antes. En un momento dado, la pizarra acrílica ha sido una tecnología que se ha implementado. Entonces, los educadores siempre han estado al frente y usando las nuevas tecnologías en la educación. A eso se refiere, ¿no? Obviamente estamos en un proceso, tal vez un poco más rápido, que nos exige mayor rapidez en el aprendizaje, pero siempre hemos tenido ese proceso. El aprendizaje mejorado por tecnología siempre nos ha ayudado a mejorar la tecnología. De pasar del pizarrón a tiza, que a muchos nos gustaba, ¿no? Hasta el ruido, la tiza, era, parecía algo más palpable y cuando ya pasó al acrílico, pero poco a poco nos dábamos cuenta de que algo siempre mejoraba. Algo siempre mejoraba. La educación sabemos de que es más allá del conocimiento y la adquisición de información. Recursos y competencia para el aprendizaje permanente. Y la tecnología son recursos y comunidades para aprender, colaborar y construir conocimiento. Ahora, ¿por qué? Porque las tecnologías nos ayudan a la información y comunicación. Por eso se hacen comunidades. Estos nos ayudan a aprender, a colaborar, a co-crear y construir conocimiento. Esto de forma formal, de no formal, informal, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Activo, participativo, continuo. Por ejemplo, este programa, les hemos dicho varias veces, es un programa de participación activa y continua. Por eso es que ustedes entran a la página programa.ggbolivia.org y ustedes pueden volver a ver los videos el momento que quieran. Esa posibilidad antes no había, porque solamente podías aprender cuando estabas en el aula. Si te habías faltado al aula, no podías ver de alguna manera de recuperar lo que se había transmitido en ese momento. Pero ahora la tecnología te permite hacer eso. ¿Y cómo afecta la tecnología y las redes, los procesos educativos y empresariales en realidad? Sabemos de que una primera idea siempre ha sido de la tecnología, que es un exceso de información. Tenemos hoy en día datos y accesos a casi todo. Estamos muy confundidos en cómo seleccionar la tecnología, cómo elegir esa tecnología, cómo gestionar ese acceso a tecnología. Pero también tenemos que entender que hay una principal consecuencia. ¿Y cuál es la principal consecuencia? La capacidad de hacer más con menos. Tener mayor impacto. Ya no solamente tienes 30, 40, 50 estudiantes, tienes mil, dos mil, tres mil estudiantes. Que si tú eres un nodo especializado, esos estudiantes van a recurrir a ti por información, por recursos, para que les ayudes a generar conocimiento. Obviamente todo eso en base a la calidad. Entonces la capacidad de gestionar cada vez más información nos abre nuevas puertas al conocimiento. Como ustedes mismos han visto, estamos en el internet, la computadora, es una puerta al conocimiento de miles de educadores que eso realmente es una caja de Pandora. Tú puedes encontrar todo tipo de conocimientos. Obviamente hay mala información y buena información, pero ahí viene el discernimiento y criterio del educador. Y esto nos ayuda a generar mayor innovación en el proceso educativo. Porque la tecnología es usada para mejorar los procesos educativos ya conocidos. En ese sentido, cómo se puede hacer más con menos y los costos de la educación también pueden ser menores. Pueden ser menores si los gestionamos bien. Por ello la tecnología nos libera, libera a las personas, para ser más creativas para la innovación. Hay que abrazar a la tecnología, no tenemos que espantarnos con la tecnología. Si la lagramos abrazar, vamos a ver de que en realidad vamos a poder tener mayor información, más rápido, que lo que podíamos tener antes. Entonces, hay que entender que este cambio de la tecnología promueve, es beneficioso, pero siempre hay riesgos. Los riesgos a veces tienen que ver con la buena gestión entre la capacidad de dividir los costos, la necesidad de los recursos, pero todo esto tiene que tener un equilibrio con la calidad. No tiene que disminuir la calidad, no tiene que disminuir la calidad educativa, tiene que mejorar. Los recursos no tienen que ser de menor calidad, es decir, no disminuir el aprendizaje en base a estos recursos, sino aumentarlos. Y realmente se puede. Antes teníamos una hoja fotocopiada. Ahora tenemos una página, un documento igual, pero con enlaces, con videos, que nos pueden ayudar a aprender más que solamente una hoja fotocopiada, plana, aunque tenga aparentemente el mismo contenido. Entonces, obviamente tenemos que mejorar y eso siempre tiene que haber un equilibrio entre los costos, la calidad y los recursos. ¿Cómo integramos la tecnología en los procesos educativos y qué principios deberían guiarnos? Esto es bien importante, porque la educación online es un nuevo dominio. Es una nueva tierra, es un nuevo lugar donde podamos nosotros descubrir. Pero tenemos que entender que el entorno en línea, el virtual, es particularmente apropiado para enfoques de aprendizaje colaborativo que enfatizan la interacción grupal. ¿Se imaginan ustedes, antes de este tipo de tecnologías, poder legar, así como en este momento estamos legando casi a 4,300 educadores? ¿Podríamos hacer? Difícilmente podríamos meter en un, en el tiempo que estamos en este momento gastando, poner a 4,200 educadores en un lugar para escuchar y aprender algo desde la comodidad de sus casas. Eso es algo increíble. Y eso es porque justamente el entorno en línea es con un enfoque de aprendizaje colaborativo. Ustedes están poniendo mensajes en el chat y hay otras personas que también, poco a poco, esto te tiene que generar un autoaprendizaje, una colaboración. Si tú sabes las respuestas, las respondes. No esperas siempre que el profesor las responda, sino que se genera un aprendizaje colaborativo con una interacción grupal. Entonces, la educación en línea representa un entorno mejorado para el aprendizaje y la enseñanza de colaborativos. Estamos, algunos siempre nos preguntan, ¿Pero qué hacemos en los lugares que no hay internet? Les vuelvo a recordar de que estamos hablando de todo tipo de tecnología, ¿no? En algún momento habíamos dicho que podría haber sido el hábaco la tecnología. Entonces, solamente es la contextualización. Esto les había puesto en la publicación de esta mañana, el aprendizaje es como una danza. La tecnología, y no estoy hablando solamente de tecnología informática, que es esta en este momento, sino la tecnología en sí. La tecnología es la suma de conocimientos. Esa tecnología establece el ritmo y el momento. Pero la pedagogía define los movimientos. Los que son profesores, los que son educadores, saben exactamente a qué se refiere esto. Por eso es que a veces tienen que preguntarse muy bien y analizar muy bien. y nosotros con cada curso queremos que en ustedes se promueva un ajá, ese ajá de descubrimiento. Ajá, ahora puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando herramientas tecnológicas, herramientas al fin y al cabo. Pero ustedes con su pedagogía realmente pueden decidir qué hacer, qué movimiento hacer con esa tecnología. No esperen que nosotros les demos un ejemplo para primaria, otro ejemplo para educación física, otro ejemplo para música. No, no, no funciona así. Porque cada uno también tiene una pedagogía, tiene sus movimientos. Nosotros solamente le estamos dando herramientas, herramientas, ¿no? Que si una herramienta sin una pedagogía, sin la humanidad, es algo físico, sin sentido, se podría decir, como una piedra. Entonces, tenemos que entender de que el que le da valor es la humanidad. Y la humanidad en este momento, ustedes como profesores, tienen esa pedagogía. Que saben qué movimientos hacer en base al ritmo y el momento. El rol del educador y Stephen Downs es el padre del conectivismo. Nos dice, hay que conectar, hay que evaluar, hay que co-crear, ¿no? Y es evidentemente acá su desafío del educador es que ustedes son ahora un nodo especializado. No solamente un nodo conectado al Internet, no. Porque el educador, el profesor, es un nodo especializado al que los estudiantes decusen. Pero, en estos tiempos, el estudiante, ¿por dónde lo va a buscar? No va a ir a su puerta a golpear. Va a buscarlo en el Internet. Entonces, por eso el educador debe crear sus decusos, debe crear sus objetos virtuales de aprendizaje, debe tener su página web donde pueda mostrar al estudiante lo que está haciendo. ¿Qué es la cultura educativa, científica abierta y el red? Es importante esto. Porque ahora, con la web 2.0 y ahora estamos ya llegando a la 3.0, incluso algunos ya están hablando de la 4.0, con lo que es computación en la nube, machine learning y demás, pero hablando de esta parte, sabemos de que ahora todo es abierto. ¿No? Hay marcadores sociales, la identidad y la socialización, abundancia en la información, hay consumidores y productores, nosotros tenemos que ser de los productores también, tenemos que participar y compartir para poder hacer una cooperación, colaboración de la producción y la naturaleza del conocimiento, su autoría, su validación. Pero ahora, algo importante, la apertura, ¿no? La apertura es importante porque eso es educación abierta y eso abarca recursos, herramientas, prácticas, porque de forma colaborativa y en comunidad realmente vamos a crecer mucho mejor, se crece mejor. Nosotros como comunidad, ustedes mismos saben, están viendo, de que de alguna manera nos apoyamos más, estamos más cerca a lo que estamos haciendo y estamos realmente tratando de promover un poco más la acción, ¿no? Y eso es con recursos abiertos, acceso, apertura, es decir, la apertura de recursos, ¿no? Y eso es el futuro que viene, eso significa libre, que sea gratis, ser libre, no necesariamente. Ayer hemos visto un poco de ingeniería instruccional y hoy vamos a ver entonces, en base a esto, espero que les haya un poco, sé que estoy yendo un poco rápido, pero es necesario, un poco, son conceptos rápidos que necesitamos saber. Ayer hemos visto diseño instruccional y esto nos ha ido mostrando cómo tenemos que ir a hacer nuestro diseño multimedia, ¿no? Cómo podemos hacer desde el análisis hasta la implementación, cómo preparamos mediante los medios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, una de las metodologías más genéricas que se tiene es el ADI, el cual nos dice hay un análisis, hay un diseño, hay un desarrollo, hay una implementación y esto genera, tiene que generar una evaluación formativa y una evaluación sumativa, cíclica, retroalimentada, constante. Pero sabes que el análisis está hecho para el profesor, el educador, el pedagogo, ¿no? Él es el que sabe exactamente cómo quiere enseñar, qué quiere enseñar y qué, cuáles son los pasos, para enseñar. Y ahí entran en juego también las habilidades luego para el diseño y desarrollo, las habilidades que ese pedagogo pueda tener del manejo de tecnologías que le permitan crear recursos para el contexto actual, ¿no? Y entonces, el recurso que se puede crear, el resultado, una parte del resultado, una parte, porque obviamente hay toda una planificación en el análisis, pero una parte es el recurso, el objeto virtual de aprendizaje que se tiene que generar para que mediante ese recurso el estudiante pueda aprender, ¿no? Obviamente acompañado de pedagogía, de estrategias pedagógicas, ¿no? Pero el objeto virtual de aprendizaje, como su nombre mismo le dice, sus características son autónomos, es decir, puede ser único, un solo objeto, es accesible por cualquier medio, tenemos que ver ahora cuáles son nuestros medios para llegar al estudiante, ¿no? Es el celular, es la computadora, es a través del internet, tiene que ser accesible, tiene que ser durable, es decir, lo que se le está mostrando en ese aprendizaje tiene que ser durable, no puede que venza, que no sirva para el día siguiente, en el sentido de asertividad de la información, tiene que ser interactivo, es decir, que él pueda interactuar con ese objeto, tiene que tener un grado de granularidad, es decir, cada objeto, a veces te dicen divide, vencerás, pero no dividas mucho, lo necesario para que tenga un sentido, ¿no? entonces a eso se refiere la granularidad, que no sea tan dividido, sino que tenga un tema, no lo dividas tanto que ya parezca muy complejo, divídelo con lo que es necesario, ¿no? Tiene que tener una intención educativa, tiene que tener una adaptabilidad y una escalabilidad, es decir, pueda crecer, ¿por qué? Porque se lo ve como un objeto, así como un ladrillo, cuando ya sumamos varios ladrillos, construimos una casa, y un primer objeto es el ladrillo, así es un objeto, entonces, ¿qué es una estructura de un OVA? Un objeto virtual de aprendizaje, primero nosotros tenemos que saber muy bien cuál es el objetivo de ese objeto virtual de aprendizaje, y luego de saber el objetivo y de qué parte del curso y qué parte de las lecciones, ese OVA que estoy creando, que va a aportar, este OVA tiene que tener contenido, tiene que tener una actividad de reforzamiento de aprendizaje y tiene que tener una evaluación para ver si realmente ha generado una competencia, una habilidad, un aprendizaje, este objeto virtual de aprendizaje, entonces, hay estructuras sugeridas, ¿no?, donde puede estar introducción, objetivo, contenido, ejemplo, actividades de aprendizaje, evaluación, pero estos son los objetos, miren, estos redonditos de acá son los objetos virtuales de aprendizaje y estos objetos virtuales de aprendizaje pueden estar yendo a apoyar a una lección entera y estas lecciones hacen un curso y estos objetos virtuales obviamente tienen que tener contenido, actividad de aprendizaje y una evaluación y obviamente el metadato que es cada uno de estos objetos virtuales puede tener, tiene que tener un objetivo claro que va a ir a apoyar o a coadyuvar al objetivo de la lección y este va a coadyuvar al objetivo del curso. Entonces, todo este diseño obviamente se ha hecho con ingeniería instruccional, pero la parte del diseño y de desarrollo de loba necesitamos habilidades en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas de información. tenemos que tomar en cuenta de que entre estos objetos virtuales tenemos que tomar en cuenta que es una presentación multimedia, es decir, que haya palabras, que haya gráficos, que estimulen los sentidos, el oído, los ojos, sonidos, imágenes, que haya un modelo verbal, una organización de palabras, que haya un modelo pictórico, una organización de imágenes, infografías, todo esto en base a conocimientos previos para la memoria a largo plazo y la memoria operativa. Eso es lo que se puede hacer con un recurso multimedia porque esa es la parte interesante. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, igual como más o menos es un ova. Para cada unidad de aprendizaje tenemos los elementos que están apoyados en los recursos digitales, videos, audios, animaciones, simulaciones, escenarios, presentaciones, actividades interactivas y demás. Como ustedes han visto esta mañana yo les he compartido un blog que ahora igual les voy a volver a compartir el blog para que ustedes vean como ejemplo más o menos mientras sigo explicando. Este es el blog que está diseñado un pequeño objeto virtual de aprendizaje. Ahí ya les he pasado por el por lo que es el chat ya les he pasado y también les voy a pasar el de la presentación. Ahorita les voy a mostrar un poco. Entonces, seguimos con esto. Acá está la misma estructura ¿no? tenemos que tener una estructura podemos usar plantillas para el diseño de la instrucción lo que ayer más o menos dos ya nos hablaban ¿no? Pero en esta parte en cada una de estas en cada una de estas unidades nosotros debemos ir agregando objetos virtuales de aprendizaje que refuercen este aprendizaje. Sabemos que muchos no usábamos esos recursos o esos elementos multimedia o esos elementos de aprendizaje o esos objetos de aprendizaje o los recursos educativos abiertos los EAS que le llaman pero ahora es importante ya sea que estés dando tu curso en línea o no ahora es importante que tú refuerces tus contenidos con objetos virtuales de aprendizaje o con recursos educativos abiertos ¿no? Y que estos sean interactivos y multimedia ¿no? Entonces los recursos multimedia son importantes porque esto nos promueve una imaginación para los que estamos diseñando tenemos que hacer presentaciones interactivas videoanimaciones juegos digitales que nos vayan mostrando y que nos vayan dando a nosotros formas de poder legar a nuestro estudiante a nuestro estudiante la multimedia aplicada a la educación ¿no? con recursos educativos abiertos hay que diseñar y desarrollar de forma interactiva las herramientas de autor que te permiten hacer pequeños objetos de aprendizaje animados interactivos y la multimedia y la hipermedia la multimedia es la integración de varios medios para entregar información que estimulen los procesos cognitivos orientados al aprendizaje la hipermedia permite crear hipertextos o presentaciones textuales y gráficas entregar contenidos para la transferencia de conceptos teorías ideas y experiencias los que han visto en la anterior oportunidad por ejemplo lo que se puede hacer con google earth la anterior semana hemos visto realmente estimula los procesos cognitivos de formas que antes no habíamos visto y que podemos usar para nuestro proceso de enseñanza aprendizaje esto aumenta el nivel de atención y motivación les voy a compartir este enlace pero antes yo lo voy a usar miren vean un momentito voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir mi pantalla estamos todavía en tiempo y luego ya entramos con una práctica que nos va a mostrar Antonio Canedo voy a entrar a esta página que igual les voy a poner a ustedes es bizhub.org que es lo que tenemos ahí primero bizhub.org es un lugar que ustedes lo pueden tratar de poner tal vez al español y te da de forma libre objetos virtuales de aprendizaje para que tú puedas reutilizarlos miren acá tenemos el péndulo simple movimiento rectilíneo tal vez alguien quiera para algo básico sumar sumar vamos a buscar sumas sumas aquí está sumas y de estas vamos a buscar ahí está por ejemplo aquí hay sumas y restas con el capitán Rogers y parece que este es un juego incluso para aprender a sumar entonces tú tienes todos estos recursos que puedes irlos viendo hay algunos en español hay algunos en inglés que si te gusta porque este es como un juego pero para aprender a sumar por ejemplo mire vamos a ver acá estamos jugando aquí hay una piedra bueno es la primera vez que juego esta pero vamos a ver ahí está y me sale una suma ¿cuánto es? 90 más 35 entonces yo pongo 125 y aquí hay un temporizador cada pero cada objeto virtual de aprendizaje de curso es diferente acá les estoy mostrando un depositorio que ustedes pueden usar y ver incluso para poder saber qué pueden hacer vamos a poner responder ponemos finalizar el contenido ha terminado puede ser hasta la ventana su progreso final fue 100% y su puntuación final fue 100 y puedo seguir jugando ¿no? entonces y así me va mostrando entonces ustedes pueden entrar ahí a businesshack.org que les estoy pasando en este momento por el chat ¿no? ahí está ¿no? ahora ¿qué es lo que les he puesto yo como ejemplo? yo quisiera que los devisen y les prometo que ya sea este fin de semana o en la semana siguiente que vamos a estar con cápsulas todavía le vamos a tener una cápsula para hacer específicamente estos ovas ¿no? pero ya de manera práctica ¿cómo hago? por ejemplo acá tengo dice ¿podríamos crear una ova de forma sencilla en un blog? lo vemos y les he pasado un enlace de un ova pequeño que he creado con blogs es decir con blog es también de Google en la que por ejemplo hay un menú hay video también aquí te dice puedo volver también al menú si hago clic ahí me voy a aprendiste acá te dice si estás listo viene el formulario de evaluación hay una actividad realiza un comentario sobre uno de los roles que más te llamó la atención comentar acá ¿no? y te dice también no te olvides compartir el blog con tus colegas y amigos ¿por qué? porque el compartir también es parte del aprendizaje entonces vean de que este ova tiene lo que es contenido tiene lo que es actividad y tiene una evaluación aquí que está con un Google formulario que está puesto ahí mismo ¿no? y obviamente hay herramientas multimedia como por ejemplo un video y acá de paso te dice lee el siguiente post entonces hay un hipervínculo hay hipermedia que si yo hago clic acá me lleva a un post diferente para que yo pueda leer más ¿no? o si no directamente acá ahí está lo otro que les les puse también es aquí está lo otro es dice podríamos crear un ova con un medio tan simple como Google presentaciones y les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vayan viendo y como les digo la promesa es de que yo les voy a enseñar en una cápsula diferente cómo hacer esto cómo hemos hecho este blog con hipervínculos y también cómo hacer esta presentación miren es una presentación que hacen clic ustedes y aparece aparece esto aquí hay un hipermedia hay un vínculo miren que la manito el cursor se vuelve una manito y aquí hay un menú es una presentación voy a ir a introducción puedo ir al blog ¿no? puedo ver el video acá mismo pero también puedo volver al menú y también hay un aprendiste ¿no? aquí hay un menú aprendiste y dice si estás listo dale clic y ahí está ¿no? entonces esto también se puede hacer y este es un Google Slide es una Google Presentación pero la clave es saber un poquito la idea que saber qué quieres compartir y un poquito conocer algunas herramientas que se tienen bueno la promesa está hecha la promesa es de que en realidad lo que quiero es de que ustedes revisen estos objetos virtuales que les he pasado ¿no? y nosotros les vamos a enseñar en una capsa la parte ¿no? hay algunas preguntas ¿no? que no tienen mucha relación con lo que estamos viendo siempre yo trato de mostrarles y decirles actitud ante todo si los celulares están caros si el internet está muy lento no es un motivo para detenernos y esa es una forma de tecnología usemos otras tecnologías que también tenemos nosotros tenemos las capacidades de ser creativos innovadores como para poner siempre nosotros mismos ponernos trabas no nos pongamos trabas nosotros mismos usemos otras tecnologías y cuando hablo de tecnologías no siempre estoy hablando de este tipo de tecnologías de información sino de todas las que tenemos podemos usar cualquier tecnología pero la idea es llegar de forma asertiva ¿no? y rápida al estudiante bueno espero que les haya gustado la parte de objetos virtuales es un poco teórico sí pero es importante para entender para qué necesitamos nosotros crear un objeto virtual de aprendizaje ¿no? como saben en el proyecto también les pide objetos virtuales de aprendizaje o elementos de aprendizaje entonces crear un documento con vínculos con Google Docucias con documentos con Google Presentaciones con formularios y demás ¿no? bueno muy buenas noches entonces ahora les presento seguimos con el aprendizaje con Antonio Canedo buenas noches Antonio tu micrófono Antonio no se olviden hacer las preguntas importante José gracias por por la introducción y la verdad eh es de ponderar ¿no? las explicaciones que has dado y obviamente es necesario conocer la parte teórica para ya pasar a la práctica entonces en este momento eh les voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar con mi presentación ¿me avisas por favor? no lo vemos ahora sí correcto ¿no? ya bueno bueno como habías dicho José ya nos has dado tú la introducción básicamente entonces lo que básicamente eh lo he preparado para esta ocasión es básicamente ya eh en base a los pasos que tú has mencionado eh del modelo ADI pasamos a lo que es ya plasmarlo en un objeto virtual de aprendizaje en ese sentido vamos a hacer recuerdo de las cinco fases que tiene el modelo ADI hay que recordar también que este diseño es iterativo ¿no? entonces eso quiere decir que no no se realiza estrictamente de forma secuencial de principio a fin y sin opción a volver atrás más al contrario lo que indica este modelo es de que en cualquier fase yo puedo hacer puedo regresar atrás entonces es importante tomar en cuenta eso entonces en el proceso de perdón en el paso de análisis lo que se hace básicamente es encontrar el perfil de a quienes se va a dar el diseño instruccional hacer el análisis de la tarea que se pretende hacer la identificación de los de los problemas a solucionar los recursos con los que se cuenta tanto económicos humanos materiales el tiempo disponible entonces criterios como esos son importantes también la evaluación no hay que olvidar la evaluación que es parte fundamental de este modelo ya que se implican tres evaluaciones y eso también se define en esta fase que serían la evaluación diagnóstica la evaluación formativa y la evaluación sumativa entonces no hay que olvidar ese aspecto en el diseño básicamente ya se en base al análisis que se ha realizado y las necesidades que se ha identificado se pasa básicamente a construir a construir todos los recursos a ver más o menos cómo va a ser la interacción qué tema se va a abordar todo aquello en los objetos de aprendizaje en el desarrollo básicamente de igual forma más que todo se enfoca en la parte de cómo llegar al estudiante es decir como tú mencionabas los medios por los que se va a llegar al estudiante qué tipo de interacción va a tener el estudiante si a través de videos a través de lecturas a través de infografías de imágenes y todo aquello en la fase de implementación básicamente ya se pone en marcha el objeto desarrollado el objeto virtual de aprendizaje y se verifica cómo realmente está impactando en los estudiantes en este caso si efectivamente se está logrando lo propuesto entonces justamente todo ese proceso va a venir acompañado de la evaluación formativa es decir que se va a ir haciendo un cierto control tanto a los estudiantes como a uno mismo porque si uno no plantea unas buenas actividades entonces quiere decir que puede ser que ahí se tenga problemas entonces la evaluación sumativa a la vez ayuda a controlar al docente o al que desarrolla el modelo o al que imparte la instrucción y básicamente la evaluación como decíamos no solamente aparece en un punto como en este caso el paso 5 sino que está permanentemente en todos los anteriores y se consolida generalmente en lo que conocemos en la evaluación sumativa entonces eso a grandes rasgos ahora pasamos básicamente ya a lo que es en esta parte el diseño aquí tengo una plantilla o básicamente es un lienzo traducido de learning model canvas que más más que todo es un lienzo traducido al español que nos permite diseñar nuestras actividades de aprendizaje esto deriva de un lienzo de modelos de negocio que ha sido propuesto por Alex Osterwonder que está acá en la parte de arriba nombre que ustedes pueden buscarlo en internet para poder más o menos orientar su diseño instruccional acá para hacerlo más visible he tomado en cuenta tienen si nueve cuadrantes como ustedes pueden observar en las que los de color verde los que están en cuadrados color verde son básicamente aspectos que se han tomado en cuenta del análisis entonces se toma en cuenta quiénes van a impartir la instrucción a cargo de quién los tipos de evaluación como habíamos mencionado a quiénes va a ir dirigido este diseño instruccional para este ejemplo he tomado en cuenta modelos matemáticos el tema modelos matemáticos ya entonces se ha analizado que esto está orientado a estudiantes de quinto de secundaria puede estar también con algunas reformas de acuerdo al análisis orientada a primeros cursos de carrera de ingeniería a cursos complementarios de carreras relacionadas por otro lado quiénes van a impartir o quiénes pueden impartir esta instrucción en este caso los profesores de matemáticas y de las asignaturas aplicadas como vamos a ir ya viendo entonces en la fase de diseño básicamente hacemos este escenario o sea llenamos este lienzo y además formulamos claramente los objetivos qué objetivos de aprendizaje los que estamos buscando entonces para este caso para la enseñanza de modelos matemáticos se han planteado dos objetivos orientados específicamente a la asignatura en este caso operar en Q es decir sobre números racionales lo cual implica la adición sustracción multiplicación y división resolviendo ejercicios numéricos por otro lado tenemos promover competencias de resolución de problemas y de investigación matemática entonces eso orientado a la materia en específico que en sincronía está relacionado a los objetos de aprendizaje holísticos y se ha identificado como objetivo holístico comprender la importancia del estudio de las matemáticas y su relación con otras damas del conocimiento asignaturas o materias para entender y mejorar la calidad de vida de la comunidad no olvidemos como decían los colegas y compañeros en anteriores sesiones que ahora ya hay que cambiar de paradigma no solamente en la cuestión de utilizar tecnología o los medios porque no olvidemos que la tecnología en sí solamente son los medios que utilizamos para lograr el objetivo que en este caso sería enseñar o que los estudiantes aprendan un determinado conocimiento entonces en ese sentido hay que también tomar en cuenta la multidisciplinaridad eso a que se refiere básicamente a integrar ¿no? a integrar a eso también hace referencia a lo holístico a integrar varias asignaturas varios conocimientos para resolver íntegramente los problemas entonces creo que en nuestro contexto eso nos falta ¿por qué? porque cada profesor docente estamos por un lado y muchas veces por eso es que tenemos o fracasamos en la resolución de problemas porque no tenemos una visión o un enfoque holístico multidisciplinario entonces a partir de este ejemplo es lo que se quiere promover eso ¿no? un integrar varias materias en la parte del desarrollo que estaría marcados acá de Lila básicamente definimos los recursos las actividades que vamos a realizar y la modalidad es decir cómo vamos a llegar a los estudiantes dentro de la modalidad estaría como es un objeto virtual de aprendizaje entonces estarían las modalidades de e-learning en learning y u-learning ¿no? que el e-learning es netamente a través de computadoras de manera virtual el m-learning que hace referencia a través de dispositivos móviles y el u-learning que básicamente puede ser similar al m-learning en el entendido de que el aprendizaje se desarrolla desde cualquier lugar y en cualquier momento se realiza entonces de forma ubica a eso se referen ¿no? entonces dentro de las actividades significativas bueno para este ejemplo se tiene que se va a realizar la experimentación numérica formulación matemática análisis matemático de casos de estudio resolución de problemas producción de medios y herramientas digitales para facilitar el cálculo numérico eso lo que decía José de que los estudiantes también tienen que ser productores no solamente consumidores ¿no? entonces nosotros también como docentes de igual forma tenemos que seguir ese camino desarrollo de proyectos multidisciplinares aplicando y combinando aprendizajes de otras asignaturas entonces eso está contemplado dentro de las actividades por otro lado se prevén también los recursos entre ellos estarían las guías didácticas los videos plantillas programas de computadora aplicaciones móviles entre ellos G Suite la suite videoconferencias a través de Zoom GIT y tal vez otras algunas plataformas simuladores y lenguajes de programación hacemos referencia a Python y Matlab para este ejemplo entonces de esa manera es que básicamente se ha realizado ya el diseño en esta parte estaríamos realizando el diseño y lo cual favorece una mejor interpretación entre los equipos de trabajo porque no hay que olvidar también que es hora de empezar a trabajar en grupo en equipo y esto ya no solamente a veces es cosa de uno es en coordinación con los colegas con otros profesionales de manera de que a través de este tipo de lienzos de diagramas podamos entenderlos ahora voy a pasar a mostrarles esta mi planificación o este diseño instruccional en lo que es una clase de en clase básicamente ya no me voy a centrar en la forma del manejo nada de ello porque ya en anteriores sesiones se ha realizado simplemente me voy a evocar a identificar o a relacionar con el diseño que les he mostrado entonces básicamente acá yo ya he organizado esta clase en dos objetos que contienen dos objetos virtuales de aprendizaje acá tengo uno que lo he denominado específicamente modelos matemáticos y otro que lo he denominado sistemas dinámicos esto tiene cierta relación eso también es parte de la instrucción es decir primero veo una parte introductoria de los modelos matemáticos y a continuación ya profundizo con otros temas relacionados en este caso se ha visto por conveniente tomar en cuenta este tema ya entonces vamos a ir mostrando cada uno de los elementos se tiene primeramente una guía didáctica en el que básicamente se tiene o se explica sobre los conceptos y la introducción hacia los modelos matemáticos entonces eso ya lo tengo acá se les proporciona a los estudiantes este material para que ellos identifiquen lo más importante lo que en realidad les va a servir para realizar las actividades posterior entonces acá tenemos modelos matemáticos una breve especificación ahora del análisis que es lo que ha surgido se ha visto por conveniente que en el contexto en el que nos encontramos todos estamos implicados con la enfermedad del COVID entonces muchos dirán pero todo es COVID y COVID pero de lo malo hay que extraer lo bueno o ver la manera de volverlo un motivo de aprendizaje de esa situación entonces en ese sentido se ha visto por conveniente que ya que los estudiantes siempre están con los con noticias en el celular la televisión sobre el COVID entonces realizar las actividades en base a eso enseñar matemáticas en base al contexto en el que nos encontramos entonces se va a aprovechar en este caso de de estudiar los conceptos matemáticos relacionados a las pandemias o por lo menos algo interesante que a los estudiantes les sirva para conocer entonces acá se especifican las matemáticas son utilizadas en un amplio repertorio de campos del conocimiento de esta manera su uso permite combinar distintas disciplinas científicas uno de estos campos es el relacionado a la epidemiología la disciplina que se encarga del estudio de las enfermedades que afectan a humanos y animales este es el caso en el que los humanos estamos siendo afectados por la enfermedad del coronavirus entonces es su manera de introducción y meterles al contexto a los estudiantes entonces definimos básicamente lo que es un modelo matemático y se dice que es un esquema o representación simplificada idealizada de un objeto o fenómeno real a través de símbolos y operaciones conocidas como relaciones matemáticas se definen los modelos matemáticos epidemiológicos específicamente y se dice que son aquellos que permiten estudiar las epidemias desde dos enfoques a partir de los estados por los que transcurre su estudio y su estudio es determinista y a partir del comportamiento de los individuos su estudio es estocaste entonces se da ya las pautas de las que se va a ir profundizando el estudio epidemiológico en el estudio de epidemias importantes de determinar si la enfermedad perdurará en la población durante un largo tiempo o si desaparecerá poco a poco yo creo que a estas alturas también todos estamos relacionados o buscando saber de alguna manera si cuando va a terminar o que esperanzas tenemos de que termine esto rápido entonces es necesario que eso sea un motivo de aprendizaje y que mejor para los estudiantes y todo eso está relacionado a las matemáticas entonces por tanto si la enfermedad perdura en el tiempo la enfermedad es endémica si desaparece poco a poco la enfermedad es no endémica entonces aprovechando de enseñar matemática como ustedes pueden notar se está incluyendo muchos otros conocimientos en este caso algo relacionado a la biología algo más específico que es la epidemiología entonces esa es la manera de integrar los conocimientos de esa manera hay muchos autores que coinciden en que el conocimiento o el aprendizaje es significativo ¿por qué? porque los estudiantes están apreciando en qué se aplica muchos cometemos el error de formular ejemplos que ni siquiera vienen al caso entonces no tiene sentido para el estudiante pero si se relaciona algo en el que está implicado en el que quiera ser o no le viene la información entonces es más probable que el estudiante logre comprender muchos conceptos no solamente de una materia específica como decía todos los demás que estén implicados entonces acá ya se da algo más específico un indicador importante para comprender el comportamiento de la epidemia es el R0 todos tal vez han escuchado aquí se proporciona la fórmula se presenta casos de estudio en el que ya se da valores por ejemplo se presenta un segundo caso de estudio esto a manera de que ya el estudiante se vaya empapando más o menos de qué es lo que se va a realizar entonces a continuación como segundo objeto o perdón como segundo material se da un video en el que básicamente se plasma lo mismo es decir se explica en qué consiste el R0 y al final hay unas unas preguntas en el que se les pide a los estudiantes que también se suelvan es un video corto de tres minutos entonces no no significa mucho problema entonces de esa manera tal vez se garantiza que los que no ven la guía didáctica también les puede interesar a través del video entonces de alguna forma hay que llegar a los estudiantes se programa un encuentro virtual a través de MIT ¿para qué? para aclarar dudas y más o menos conceptualizar mejor los conceptos que se han dado en la guía didáctica y por último a manera de la evaluación acá ya vendría lo que es la evaluación por ejemplo a la vez sumativa y formativa entonces en ese entendido se da la consigna a través de una guía y en la guía básicamente se les pide que respondan primeramente a cuestiones en base a la a la reunión que se tuvo o a la que se prevé tener en la clase virtual y realizar un trabajo ¿no? básicamente a modo de proyecto en el que se conformen grupos de tres a cinco personas se conforme un documento colaborativo con las herramientas de GESUIT y se realizan preguntas básicamente de determinar cuáles son los valores del R0 en la epidemia ocasionada por el COVID conociendo el valor del R0 determina la tasa de infección y recuperación realiza un mapa de Sudamérica en el que muestra el factor R0 de la epidemia ocasionada por la COVID realiza un ensayo en el que analizan y dan su opinión sobre la situación en la que se encuentra su comunidad incorpore todos los aspectos requeridos en un documento de cinco a diez páginas entonces de esta manera en esta parte ya uno como docente instructor profesor puede ya determinar tanto la evaluación formativa como sumativa ¿por qué? porque yo a esta actividad ya lo puedo asignar una calificación determinada incluso dándole la opción a mejorar ¿no? haciendo que el estudiante pueda repetir por ejemplo el trabajo para enviar entonces eso ya parte de cómo uno planifica su instrucción ¿no? una segunda un segundo objeto virtual de aprendizaje básicamente estaría enfocada en los sistemas dinámicos ¿por qué denominamos que esto es ya un objeto virtual de aprendizaje? porque como ustedes recuerdan todo esto yo ya puedo compartirlo en otra clase de Classroom entonces a partir de la opción de crear simplemente si yo le doy de utilizar la publicación entonces me va a dar la opción a buscar en todas mis clases ese material entonces ya es considerado esto un objeto virtual de aprendizaje como decía José y les mencionaba anteriormente ya tiene materiales tiene recursos actividades y tiene su evaluación en este caso la evaluación está planteada en realizar una serie de actividades que realicen los estudiantes de manera colaborativa la misma consistencia tiene este objeto virtual de aprendizaje que ya viene de manera secuencial al anterior es decir a partir de los conocimientos de este objeto virtual de aprendizaje los estudiantes podrían ya realizar esta otra alguna de las actividades relevantes bueno acá ustedes pueden ver que se tiene lectura se tiene una imagen lectura complementaria y también se tiene un video un video de seis minutos en el que se explican los conceptos y la actividad principal es básicamente una experimentación numérica ¿no? básicamente en este objeto virtual de aprendizaje lo que se hace es el estudio igual de modelos matemáticos pero que están implicados por ejemplo a la biología y se estudia específicamente esta ecuación que es la ecuación más simple conocida como la ecuación logística ¿no? la gran virtud se podría decir o la gran cualidad de esta ecuación es de que con ciertos parámetros esto genera caos básicamente ¿no? fenómenos que de un dato para otro variando algunos parámetros esto cambia el comportamiento drásticamente por ejemplo acá ustedes pueden ver si yo pongo un valor de r valor 4.3 que me da esa gráfica que está ahí en la parte blanca sin embargo si yo cambio 4.2 básicamente el patrón de la figura sigue pero ¿qué pasa si yo pongo un valor de 4? fíjense entonces este tipo de ecuaciones son las que dan origen a la teoría del caos por ejemplo ¿no? a los sistemas dinámicos estocásticos entonces en el anterior en el anterior objeto virtual de aprendizaje se da ya a conocer qué es un proceso estocástico entonces a continuación ya los estudiantes tendrían que ya poder estar en condiciones de analizar este tipo de conceptos y a la vez experimentación numérica entonces la idea de la actividad que está en base a esta guía básicamente se proporciona ¿no? procedimiento para la experimentación numérica se da más o menos se contextualiza de qué se trata se lanza el objetivo se da las sugerencias para que ellos vayan a experimentar ¿no? entonces de ese modo se espera que el estudiante por sí solo por ejemplo llegara a esta a esta variación y saque y saque algunas conclusiones de ese cambio repentino porque si yo simplemente cambio una décima entonces el valor cambia drásticamente o la figura el comportamiento entonces ese tipo de conclusiones son importantes a las que se deben llegar los estudiantes ¿no? para después ya implicarlos a la vida real en qué situaciones se da es necesario explicar por ejemplo que esto se da en biología en el crecimiento poblacional de algunas especies ¿no? en este tipo de comportamiento entonces hay muchas maneras de integrar los conocimientos bueno básicamente esa es la propuesta José Franks y espero que más o menos se haya podido captar las ideas en base a este modelo Sí muchas gracias Antonio realmente yo pienso que han captado la mayoría recordemos que un objeto virtual de aprendizaje obviamente es parte del diseño instruccional que ustedes puedan hacer y dentro de ello está el ADI que el análisis lo hacen como pedagogos como expertos en lo que es educación donde quieren saber que tienen muy claro el objetivo donde quieren llegar y en la parte de diseño y desarrollo obviamente entre lo que van diseñando y desarrollando son estos objetos virtuales de aprendizaje que están hechos a través de medios tecnológicos pero que le permiten al estudiante tener un recurso un elemento un objeto con el cual puede aprender y además interactuar también entonces eso es importante y eso es lo que ustedes tienen que hacer también obviamente hay diferentes niveles de objetos virtuales de aprendizaje hay objetos virtuales de aprendizaje más sencillos que se pueden hacer en documentos de Google con hipervínculos que se llaman hipermedia porque solamente tiene hipervínculos que le llevan a otro lado con formularios porque pueden insertar un video y hacer una pregunta con respecto del video con presentaciones como les he mostrado y eso irlo poniendo a su tema dentro del classroom y es eso lo que se les está pidiendo también para el proyecto entonces el proyecto no es complicado porque en realidad lo que tienen que hacer ustedes es en base a la experiencia que tienen crear unos pequeños elementos de aprendizaje no necesariamente sofisticados en la medida que ustedes puedan y ponerlo eso en su classroom y luego llenar el formulario con los datos que les pide los que no tienen estudiantes porque son administrativos pónganlos de estudiantes a sus hijos a sus hermanos no importa que tengan uno o dos estudiantes la idea es de que muestren de que saben usar estas herramientas les hemos pasado los enlaces para las preguntas y acá vamos a ver las preguntas pero antes también quiero mostrarles un poquito sobre esto de las preguntas y también todavía están a tiempo recuerden que nos están auspiciando ahora y ahora después de mucho pensar dijimos ¿cómo podemos hacer otra vez un sorteo? que esta vez sea sorteo tal vez y que pueda involucrar a los que no tenemos otra forma más que a los que han llenado las preguntas porque son de ellos que tenemos los datos entonces todavía están a tiempo mientras yo les voy mostrando qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer entonces les muestro yo mi pantalla lo están viendo ¿no? están viendo mi pantalla ahora sí mostramos mi pantalla en realidad el formulario de las de las preguntas está acá miren esto es todo lo que ustedes han llenado y seguramente aquí están llenando en tiempo real porque es el 21 de mayo a los 21.05 es decir hace unos minutitos han llenado también a Fabiola Romero y esto es en vivo ¿no? lo que va llenando el formulario que está integrado a esta hoja de cálculo es la que se les ha pasado aquí está ¿viene? tenemos 314 respuestas del formulario ¿no? que se les ha ido pasando constantemente debajo está siempre debajo en la parte en la parte inferior de la pantalla ¿no? de la transmisión ¿no? entonces lo que vamos a hacer es hemos preparado un pequeño una pequeña hoja de cálculo en la que yo voy a copiar todos los datos más que todo el nombre y la parte del celular y el país ¿no? más que todo para que podamos hacer el sorteo ¿no? y en este caso aquí vean de que acá solamente tenemos un una función no sé si lo logran ver que es aleatorio que esto es para que entre un número y otro número que ahorita vamos a ver en base a cuánto se han llenado genere un número aleatorio ¿no? eso es lo que vamos a hemos hecho una pequeña fórmula y en esta parte te muestra el dato que está al lado de ese número para saber quién es el ganador esta es una muestra no más no más pero les pongo las reglas mientras algunos siguen llenando el formulario que recuerden que el que se gane el formulario va a ser el ganador de una computadora de Auron ¿no? solo se tomará como ganador a quien esté en la sesión durante la transmisión en vivo lo cual se comprobará mediante un mensaje de confirmación por el mismo chat es decir si nosotros en este momento hacemos ya el sorteo con los datos que está en este formulario ¿no? como ven han debido allenar más y han debido a estar allenando más ahí está allenado el ganador claro hace un minutito si la persona no está en la sesión entonces eso se va al agua solamente tiene que estar en la sesión así como por ejemplo el gasto acaba de llenar esto les estoy mostrando para que vean de que el formulario está totalmente activo miren como van llenando miren como van llenando están llenando las personas y este formulario estaba desde un principio ¿no? ahí está vamos a dar un minutito más mientras vemos algunas despuestas genéricas que se han ido dando no vamos a empezar el sorteo y 10 en punto para dar tiempito a los que están llenando los objetos virtuales de aprendizaje como íbamos viendo es importante entender de que es un elemento muy necesario actualmente los objetos virtuales de aprendizaje que también en muchas instituciones es una buena práctica que tengan los recursos educativos abiertos es decir si ustedes hacen un recurso educativo abierto para primero de primaria y ese recurso puede utilizar la otra persona por eso es que normalmente le dicen recurso educativo abierto así muchas instituciones van nutriendo de objetos a los nuevos docentes o aquellos docentes que también están empezando a conocer las herramientas eso es importante ¿no? entonces por ello mismo es bueno que ustedes incluso como profesores motiven a sus instituciones a tener un espacio desde cursos educativos abiertos así ustedes en cualquier momento pueden tomar un recurso de su compañero entonces aquí el compartir realmente es un elemento muy importante para nuestro aprendizaje si alguien hace un recurso educativo abierto y a ti te gusta podrías agarrar y compartirlo y ponerlo en tu clase recuerda que es un objeto entonces como agarrar el objeto y lo puedes incrustar donde te parezca mejor ¿no? entonces yo puedo hacer un objeto virtual de aprendizaje para hacer suma de vectores y eso lo usamos en cálculo 1 pero en cálculo 2 también necesito ese objeto para recordarles cómo era la suma de vectores entonces puedo usar ese objeto y darles a los de cálculo 2 entonces eso es bueno esa es la reutilización entonces es importante recuerden también de que si ustedes quieren integrar sus colegios con las herramientas de Google Suite para la educación y tener toda la plataforma de Google Suite de forma gratuita y así ustedes tener consejos institucionales sin límite de espacio comuníquense a lo que es hola arroba gg bolivia punto rg o con sus líderes locales de la comunidad de educadores Google para que nosotros les asesoremos les estoy poniendo ahí el enlace para que ustedes puedan ver ¿no? bueno ya estamos entonces ya estamos y 10 vamos a mostrar mi pantalla para que ustedes vean todo el procedimiento de que es lo que voy a hacer en este momento lo que voy a hacer es bloquear el ingreso ya estamos 533 voy a bloquear el ingreso para que ya no aceptes despuestas para que no haya después de que yo he puesto al último ya no aceptas despuestas muy bien tenemos 556 despuestas todas esas despuestas están acá ¿no? entonces lo que vamos a hacer rápidamente es yo voy a copiar esta columna y esta primera columna miren del nombre completo voy a poner a mi tablita donde está la fórmula voy a volver a copiar control c control b ahí está ¿no? todavía esto no es el ganador no se alegren todavía aquí voy a poner del 1 al 2 voy a poner que todos estén enumerados para saber cuántos son solamente nombres Franz ¿cómo hacemos? ponemos de que uno sea el agua el primero sea el agua el segundo sea el agua el tercero sea el agua para que realmente vean que funciona ¿cómo tú opines? ¿cómo tú dices? ¿qué piensas? yo completamente de acuerdo ya que estamos utilizando este método del random y van a ver que va a ser muy rápido que va a salir el número y estoy completamente de acuerdo en que hay unos 3 al agua ya 3 al agua los 3 apenas haga clic esto se va a modificar ese va al agua los 2 primeros que vayan al agua y el tercero que sea el ganador primero este va al agua de Chile Ávila Grágeda va al agua segundo Ávila Grágeda al agua 76 Francisca Griselda Torrico va al agua vamos al tercero al tercero vamos y es el ganador de lo que es la computadora Aurum que se sorteó hoy día José Ignacio Machaca Machuca tenemos su teléfono no sé ahorita vamos a revisar si tenemos su teléfono pero lo que tiene que hacer José Ignacio Machaca es es el 414 vamos a revisar sus datos acá mientras también Franz va revisando tenemos un ganador entonces quien es vamos a verificar en el chat a José Machaca José Machaca Machuca tiene que poner su nombre o decir que está presente en el en lo que es o en el Facebook nos están siguiendo por donde nos esté siguiendo apúrense apúrense vamos a volver a mostrar el formulario seguimos con era José aquí está José Ignacio Machaca Machuca lo que yo voy a buscar es si sabemos de donde es esto está en el otro lado 414 no aquí está él es de Potosí Bolivia Potosí Bolivia José Ignacio Machaca Machuca ha puesto sus datos no está si no está se va al agua y seguimos con el siguiente aquí creo que no está presente parece que aquí está presente dice bueno José Ignacio Machaca nos vamos a comunicar contigo tu número lo tenemos entonces ya sabemos que estás acá que hacemos entonces no se falten mañana porque posiblemente ahora nos dé otra computadora para regalarles muchas gracias por estar presentes hoy día hemos tratado de hacerlo más rápido sabemos de que el tiempo es oro y más que todo de que ustedes están aprendiendo tienen que practicar también muchas gracias a todos ustedes felicidades a José Machaca Machuca de Potosí se va a Potosí ayer estuvo se fue hacia al alto quedó del alto y ¿dónde es el otro lado? no me acuerdo bien Cochabamba con José el otro se fue a Villazón tener presencia de Potosí por lo visto están con bastante suerte y bastante buenas vibras al sur del país muy bien vamos a firmar contactarnos con José Machaca Machuca estate atento por favor Fran se va a comunicar contigo y bueno pues felicidades nuevamente los demás no pierdan la esperanza sabemos que estamos ganando todos los días ganamos aprendizaje pero es bueno ganarse algo más los esperamos mañana hasta mañana hasta mañana sus palabras Franz Antonio bueno hasta mañana estimados participantes realmente muy interesante la sesión de hoy día gracias Antonio Canedo también bastante claros sus descriptivos sus ejemplos gracias gracias José hasta mañana bueno agradecer nuevamente José y Franz y a toda la comunidad a toda Bolivia a todos los que pudieron observar y estar presentes en la sesión un saludo cordial acá desde Covija Pando y felicidades a mis paisanos allá a Potosí muy buenas noches buenas noches hasta mañana gracias 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 gracias